Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste concedirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumado y lo infeliz que puedes ser Te pidiste exactamente enamorado Aunque nunca te has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte un besantel Yo no llego nunca al amor que te quería y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumado y lo infeliz que puedes ser Te pidiste exactamente enamorado Aunque nunca al amor que te quería y se fue Aunque nunca al amor que te quería y se fue Que después iré a rogarte y a pedirte un besantel Yo luché con el amor que te quería y se fue Y ahora ya te olvidé Te pidiste exactamente enamorado Aunque nunca te has amado, yo lo sé Te pidiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte un besantel Yo luché con el amor que te quería y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé